De Toño Leado, Atlanga, El Gruyo, Raúl Cervantes, Zacatepec, Reyes Huerta y Cerro Viejo. Cuatro y media de la tarde, los precios son de, son 150 pesos general, si pues llega temprano la gente y coja una barrera, se puede sentar allí, y sobra 250 general también, ¿no? De verdad que hay un gran ambiente, se está viviendo un ambiente muy especial y sobre todo muy sensible, no es poder apoyar a un hombre autorero, a un ser humano, pero sobre todo un paisano que lo necesita. Sabe que José Humberto no está solo, que estamos aquí todas las familias, que nos hemos unido y que con el favor de Dios se llenará la plaza ese día y que la afición de Tlaxcala, mucha gente está pidiendo boletos, maestro de diferentes partes de la República.